el video de atras de un x max ahorita le estamos quitando todo el pegamento a la orilla para sentar el nuevo vidrio y cual es el nuevo vidrio este es el nuevo vidrio este es el nuevo vidrio se va aqui aqui y ahi estamos un iphone x nuevo con agua atras pero todavía no acabamos que pancho que estamos en ahorita estamos quitando el resistol de la parte de atras de un x max al cliente se le quebro el vidrio entonces se lo vamos a reemplazar nuevo es un proceso de mas o menos una hora tenemos que limpiarlo bien aqui asi y eso para quitar el glue es muy importante si porque porque si te queda digamos un pedacito de vidrio o un pedacito de glue y sentamos el nuevo vidrio y sentamos el nuevo vidrio eso puede ser la posibilidad de que el nuevo vidrio se quebre mas pronto porque no siente bien hasta abajo eso tenemos que tenemos que limpiarlo bien entonces es muy importante para sacar todo el mosquito dentro si es un pedazo largo pues no largo pero lo tenemos que quitarle como si miren aqui todavía tiene del nuevo no del nuevo del viejo vidrio o tiene poquito pegamento aqui son mas que todo en las esquinas tiene mas aqui ya lo limpiamos o mas nos falta aqui son mas nos falta zapatitas y esa cosa que esta en el medio se dorado color dorado eso que es? eso es lo que hace que el teléfono te cargue wireless mmm eso mucha gente me ha preguntado que si se quebra esa partita que pasa? si se quebra esta partita pues ya el teléfono ya no te hace las funciones de cargar wireless como si aqui ya no te va a cargar wireless eso tienes que conectar el cable aqui abajo eso puede si se daña pues ya no te va a funcionar se manera cambiar esta parte? si se puede cambiar pero sale mas caro todo el trabajo si porque se tiene que pues digamos quitar todo esto esto viene siendo la pila este viene siendo digamos la maquina del teléfono lo que controla pues toda la memoria del teléfono eso tenemos que quitar la pila y la maquina para sacar la parte esta ahorita se ve aqui porque quitamos el vidrio de atras o por eso se mira aqui pero cuando no esta quebrado lo tenemos que reemplazar por aqui eso si esta complicado todo eso desarmar todo el teléfono para armarlo atras detras de pues no es complicado mas que todo tienes que saber lo que estas haciendo no es un no es como alguien que piensa que que esta mirando youtube y aqui la posa no muchas personas nos llegan con teléfonos desarmados que que miraron en youtube que asi asi pero en verdad no pueden eso no digo que no lo puedan hacer ustedes sino que se ocupan paciencia este video no es para enseñarles pero enseñarles como esta complicado que necesitan un tecnico profesional para hacer todos sus trabajos ya porque mucha gente daña su propio teléfono queriendose ahorrar dinero ellos dicen no la parte me cuesta 20 30 horas en linea no digo nada edad no 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 ya no Gracias.